Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Y os traigo este vídeo lo antes posible, bueno, mejor dicho, lo estoy grabando lo antes posible Se ha quedado todo bugadísimo, que le pasa a las mascotas que no se mueven Ay, se queda pilladísimo cuando sale lo del minijuego este, ¿no? Mira, la Huge, ahí está la Huge, ojo, me quiero poner encima para que me la dé Uy, mira, ese suscriptor estaba, Chloe, Chloe estaba justamente al lado de la Huge Ostras, habrá solamente una, ¿no? Un cuadrado con Huge Eh, bueno chicos, lo he dicho, yo estoy grabando este vídeo lo antes posible, ¿vale? O sea, hace apenas media hora que ha sido la actualización, pues ahora lo vais a ver, obviamente, el domingo Pero lo estoy grabando lo antes posible para ver si hay suerte Porque hay veces que cuando acaba de salir el update, aparecen más Huge en el pack Eh, pues porque sí, porque está bugueado o lo que sea Y luego actualizan y como que lo nerfean, ¿no? Así que oye, yo qué sé Vamos a hacerlo por si acaso hay suerte, es la vez que más rápido estoy grabando el pack Así que deseadme mucha suerte, chicos Like y comentario, se agradece un montón, código de miación de Robux Y lo dicho, en este pack Pack nuevo Rave, muy guapo Nos pueden tocar, han actualizado, como veis Por fin han desaparecido ya las mascotas Rich La Rich Huge y la Rich Cat Menos mal, porque ya tocaba Y han expuesto una nueva Amiibo Y una Spaceship, que me encanta, o sea, el diseño está muy guapo Una nueva versión de esta mascota que 6 Que me gusta muchísimo, así que ojalá la consigamos Ya os digo, llevamos media hora De actualización, eh, o sea, lo estáis viendo este vídeo Y el día siguiente, pero esto está grabado media hora después Pues bien, en media hora, fijaos, ya hay 1110 Existen de esta Una burrada, tío Imaginaos la cantidad de packs que se han tenido que abrir O sea, Preston Ahora mismo se está frotando las manos, chaval Con los billetes Y se está secando el sudor de la frente Con billetes de De 100 dólares Es que es increíble, te lo juro Y luego la Kitsune Fox Que está muy guapa también 209 ahora mismo, en media horita Y ya existen en media hora 6 titánicas Luego también tenemos novedades Con el stand, nuevo stand Nuevo cover bar de De esta temática Y dos cositas que te dan más suerte Tío, otra vez ha salido esto Y estoy fuera, macho Bueno, es igual, ya hablaré, ¿vale? Esto es para hacerlo fuera de cámara durante un montón de horas Ahí jugando tranquilamente Entonces, vamos al lío Vamos a lo que vamos Voy a alejarme un poco Porque me está molestando un poquito El tanto ruido de farmeo De cosas rompiéndose Vale, gracias Mucho mejor, ¿eh? Más tranquilo, chicos Me quedo en esta esquinita Vamos a bailar un poquito Y voy a dejar ahí las mascotas Farmeando tranquilamente Bueno O no, tío Vale No las voy a dejar farmeando Las voy a traer conmigo Claro que sí Que me acompañen Ala Vale, entonces ¡Eh! Mira con la música aquí al lado Vámonos Bueno, no sé si lo estaréis escuchando, ¿no? Pero están ahí a toda leche En la música Ok, entonces A ver si hay suerte en este pack Si no hay suerte en este pack Seguramente, como he hecho en otras ocasiones Abriré un segundo pack Pues otro día Cuando esto se resete, ¿vale? A ver si pues tenemos suerte en la segunda apertura Entonces Vamos al lío, chicos Ojalá toque algo potente Comenzamos Lo antes posible Y lo que os digo, ¿no? A ver si hay suerte En esta ocasión Y nada Y toca algo chulo ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto vas a gastarte, Mian? No tengo ni idea Yo voy a ir haciendo Si veis que va un poquito lento Lo siento mucho Pero es que estoy grabando A calidad máxima A la vez que estoy renderizando El primer vídeo De la actualización Que vais a ver Bueno, que ya habréis visto Vosotros En los que estéis viendo este vídeo Lo habréis visto ayer Pero bueno Estoy renderizando el otro vídeo Ahí a full calidad Mientras grabo este a full calidad Entonces me va un poquito ¿Sabes, no? O sea, que En el juego va un poco Porque también lo tengo A máxima calidad del Roblox Entonces Bueno, eso Simplemente que si lo veis Un poquito lento Es por eso Vale También voy a conseguir nuevos Bueno, huevos de aquí De flex Y como ya hice apertura No sé si volveré a hacer la apertura O Aprovecharé para venderlos Al igual aprovecho para venderlos Y rascaré ahí Unos cuantos millones Matas y diamantes Para, pues Comprar otras cosas Que me interesen, ¿no? Entonces Seguimos abriendo Mientras tanto Vamos a ver Por favor Ojalá, tío Aparezca alguna Huge pronto por aquí Ya debería aparecer alguna, ¿eh? Si tuviera suerte Ya aparecería por aquí alguna Así que Vamos a ver ¿Ya ves? Hover bar El hover bar Mira, ya me lo llevo No está mal Aunque bueno Imagino que va a bajar de precio Pero vamos Pues rapidísimo Tío, muy pocas casillas Dan gratis, ¿eh? Creo que lo han puesto peor de ¿Sabes? O sea, de que te cobran mucho Y hay menos casillas Antes había como 4 o 5, ¿verdad? Mira, tío Solo 3 Tío, ¿qué es esto, colega? Me cago en todo, macho Vale Cofres TNTs Otra vez a pasar por caja Me cago en todo Ah, mira Aquí ya hay 4 No, 4 no Sí, 4 Eh, creo Bueno, 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 bueno Bueno Buenísimo Vamos a ver Por favor ¡Eh! ¿Qué es eso? No, una huge no parece, ¿no? No, no parece huge No sé qué es A ver, ojo Ay, es una cosa de estas Bueno, conseguimos 15 Que son para tener más suerte En el minijuego Que os acabo de enseñar Desde el final, ¿no? Un, los 10 millones De diamantes No es bad, ¿no? Vale, 2 huevecitos Que suman otros, ¿sabes? Otros 70 millones Los dos Pam, pam Nueva casilla Como digo 15 Que es como para tener suerte En el último En el minijuego Y que me pueda tocar A mejor la huge, ¿no? O algo potente Pero chicos De momento O sea, ¿no? De momento Ni rastro Buah, me va petado El juego, ¿eh? Bueno, yo lo noto No sé si vosotros lo notaréis O no, pero noto Que le cuesta ¿Pasa, Raúl, fiera? Hoy tengo un montón De suscriptores por aquí Tenía como 4 o 5 suscriptores Alrededor mío Todos con mi skin Con la camiseta de tiburón Sois uno grande, de verdad Es que os quiero yo De aquí a Júpiter Y volver Vale, continuamos Raúl está haciéndome ahí La ola Mira, ¿veis? Insémpro También por aquí Con mi camiseta Para mi derecha Ahí, ahí, chicos Necesito toda vuestra fuerza Vuestra suerte Ojalá Para que me toque Alguna huge Por favor Ay, no toca Ni una sola huge ¿O qué? ¡Oh, veo huge! ¿Y encima? ¡Oh! Encima golden Uy, chicos, chavales Vamos Se viene Una golden La mi buen spaceship Golden, chaval Existen 577 Obviamente Ahora mismo Que acaba de ser La update Hace, pues eso 40 minutos Tío Por fin Tenemos Suerte Y encima Y encima en golden Uy, me encanta Esto, chavales ¡Pam! Ahí está Qué buenardo Ya era hora Que la suerte Viniera a nosotros Chicos Espero que dejéis Un tremendo A ver Obviamente Golden mucho mejor Porque es más cara Pero he de reconocer Que como huge Yo para tenerla Yo en mi equipo La prefiero en versión normal O en rainbow O en shiny ¿Por qué? Porque me gustan Los colores originales Aquí, ya sabes Que en golden No me suele gustar mucho Porque pierde todos Los colores que tiene La propia mascota ¿No? Y se ve toda En color oro Enterita Es un poco masoso Me encantan los colores Que tiene esta Entonces quiero conseguirla En versión normal O en shiny A poder ser Para verlo ¿No? Pero oye Que evidentemente No me quejo ¿Eh? Ojo No me quejo En absoluto Esto, vamos Es que estoy por De hecho es que estoy por Ir a venderla Ahora mismo Y venderla lo más cara posible Para luego Comprarla yo En versión shiny O en normal Creo que va a ser Un buen negocio Creo que si Vale chicos Primera huge Que hemos conseguido Muy contento De verdad Super super contento De haber conseguido Una huge Te lo juro Mira más huevos Vale el stand Nos lo llevamos Ahora mismito también Mirad que guapo Lo veis Para que veáis un poquito Ahí con la bola De discoteca También con los Los cascos ahí Que bueno Como yo lo llevo Ahora mismo Puestos en la cabeza Altavoces y tal Está guapo Y vamos a ver Si se ve Si se aprecia Algo más potente Oh no No pero esto Lo voy a comprar Obviamente Porque tenemos aquí Ocho huevos Que me vienen Muy bien Así que Voy a comprarlo Chicos Para eso estamos Ahí está 1700 más Con esto Habremos gastado Entre 5000 1000 y 6000 1000 y 6000 1000 robux Creo Si no estoy Del todo equivocado Pam Ahí me lo llevo Chicos Uy mira 6 ya Pero ya pide 2400 Tío Que dolor 12 2400 me pide Pero me da 12 huevos Uff Si apareciera una huge Sería lo suyísimo También te lo digo Otra huge No Y es gratis Uy me renta Me renta chicos Me renta continuar Aprendiendo aquí Estamos teniendo suerte No voy a hacer dos aperturas Lo haré todo aquí O sea voy a abrir Es que Es que tío Son 12 huevos más Libro de fortuna Que oye No está mal 250 covers Y huge Nueva Que aparece por aquí Y es botón de gratis Así que si fuera de botón De gastar robux Te diría A lo mejor no me renta Pues claro Sería 2400 más 4800 por lo menos Que me gastaría aquí Pero es gratis Chaval Madre mía Madre mía Se viene chicos Uy Está siendo una apertura Espectacular Yo creo que es porque Hemos corrido mucho En hacer la apertura Otros 12 huevos Que me voy a llevar La kitsune Oh si señor La Mibo In a spaceship Fiestera Y la kitsune Que está brutal Tío Ahora las veré Ahora me las equiparé Detrás de mí Para que las veáis Pero vamos Encantadísimo Chaval Con esta apertura Como estoy gozando Y encima Al lado del altavoz Aquí que tiene La puesta la musiquilla Ahí a toda leche Vale Me llevo Los 12 huevos Pam Me llevo El librito Dios Se está petándome El juego Te lo juro Me llevo esto Uy tremendo Y la kitsune Que existe muy poquita 247 Ahora mismo evidentemente Que acaba de salir esto La update Pero oye Muy bien tío Hacerme ya con una kitsune De los primeros en conseguir una Mira Soy el número 248 Del mundo en conseguir una kitsune Ala Let's go Me la llevo chicos Guay He gozao eh Acabo de gozar muchísimo Vale chicos Que hacemos Como no haré una segunda apertura Continuamos abriendo Que ya no hay huge eh Pero tenemos aquí 50 de estos de 100 Y tenemos 12 huevos más Así que chicos Voy a seguir abriendo Voy a seguir Una más vale Una tirada más va Me merece la pena Porque como os digo No haré una otra más Así que Uy mira Y rainbow también gratis Me viene de lujísimo Esta Nos da 500% De suerte En el minijuego nuevo Así que me viene Super super bien eh 12 huevos más Que me viene de lujísimo Como digo Para diamantes Apertura O ya veré Que hago con ello eh Dejadme en los comentarios Que quieres que haga Tío por favor Espero que no me salga ahora Otra huge Porque entonces me va Me va a tentar mucho Gastar más robux todavía eh Y no quiero No quiero Vale 50 de aquí Los 10 rainbow Que me van a venir Oh Que bien Y chicos Vale 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 Me gusta me gusta Me gusta si Me gusta si No aparece huge Así que No merece la pena Gastarse otro 2400 Para lo que hay aquí He triunfado eh Chavales Hemos triunfado Pero fuertemente Mira pam 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 Mira todo lo que me dan Oh apertura Del huevo Es verdad que cambiaron la animación Oh y tremenda chavales Mira mira que bonita La kitsune En mi cabeza Mira Y la en mi buen spaceship En golden chaval Uff Insano Insanísimo Espectacular eh Vale Vale antes de que me explote el ordenador Porque está a punto De explotarme Vamos a equipar Las dos nuevas huge Que acabo de conseguir Y las vamos a ver Detrás de mi Mira Ahí están chicos Las nuevas mascotas huge Que guapo tío Lo veis La misma en spaceship Con En spaceship Que no sé hablar Con colores claros Es que no se ve tío Por ser golden Me cago en la leche Tío voy a salir de aquí Es que me explota mucho El ordenador eh No quiero que se me crashee Porque entonces no vais a ver Todo esto que estoy grabando Y me va a dar muchísima rabia Vale aquí va mejor Aquí va mucho mejor Vale Ahí está Es que se nota ¿Veis la fluidez ahora? Que bien va Con cuatro altavoces Mirad Saca estrellas Por aquí abajo Tiene como estrellas En golden Uy que bien Esta yo creo que la voy a vender chicos Creo que voy a ir a venderla eh Lo antes posible Para ganar muchos diamantes Y luego yo me compraré La versión normal O en versión shiny Y la kitsune me encanta tío Acordaros que la primera kitsune Era la de Que era toda negra y morada Que fue en un wow anterior Esta me gusta más Sinceramente Me parece como un estilo Más japonés ¿No? Más de tipo máscara japonés Así en blanco Con estos rojos Guapísima eh Está brutal tío Me encanta Pues bueno chicos Dos huge de las nuevas Y una en golden Espectacular la suerte que he tenido Además El nuevo stand También ¡Oh! ¡No! En mi cara ¡Uy! Nerfearán ahora el pack Uy he triunfado entonces eh Por haber grabado lo antes posible No sé si habrán nerfeado el pack o no A lo mejor sí A lo mejor no No lo sé Oh mira encima me reclamo esto Pam Eh Dice no sé Ah vale claro Que todavía no he jugado Me faltan nueve minutos Pero yo he triunfado chicos Entonces lo que os decía Las Los huevos 35 huevos Chaval Dios Esto lo puedo vender Y sacar un montón Aquí también tengo estos También para vender Preparaditos Aquí Tengo un montón de millones Esto de momento No lo voy a tocar El stand Como he comentado ¿Vale? El nuevo stand Tengo un montón Por cierto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pequeño Aquí Bueno Not bad Está chulo El hover bar nuevo Vamos a verlo Como siempre hago Para que echemos un vistacito ahí Es muy sencillito ¿No? Mira Con estrellas Y tiene sonido Un rollo futurista Y me recuerda un montón Como a la peli De regreso al futuro Una peli muy antigua Por cierto Bueno chicos No está mal Lo tenemos Sin más ¿Vale? Básicamente tenemos Todo lo nuevo ¿No? Diría Sí Tenemos Bueno De aquí No sé Que he sacado Algún Algún ultimate Que me habrán dado Vale Libros He cogido Un nuevo de fortuna Y alguna cosita más Pociones Y de aquí ¿Qué he sacado? Ah vale He sacado cofres Y más cosillas ¿No? Tío ¿Y qué era lo otro Que me han dado? Ah sí Eso tío A ver Vamos a poner esto Un pequeño Los Esto de aquí Las nuevas Es que no sé Cómo se llamaría esto Vamos a llamarlo monedas Es que tendrá traducción Tile Es que no sé muy bien A qué se refiere Con eso Pero bueno Son como Vamos a decir Unas monedas De cambio Yo que sé Algo así ¿No? Que te dan suerte En el minijuego Así que chicos De lujísimo Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Ha estado brutal Like y comentarios Se agradece un montón Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao Un abrazo enorme